Aleluya Aleluya La victoria está en ti Aleluya Has ganado para mi La muerte vencida está Resucitaste rey Sentado en majestad Eres eterno Dios Aleluya La victoria está en ti Aleluya Aleluya En majestad Eres eterno Dios Resucitado Él vivo está Él ha ganado ¿Alguien lo puede declarar? Resucitado Él vivo está Él ha ganado Él ha ganado Reinando está Está Resucitado Él vivo está Él ha ganado Él ha ganado Él pago está Aleluya La victoria está en ti Aleluya La has cantado para mí Con muerte vencida está Resucitaste el rey Sentado en la presa Te resucitaste el rey Sentado en la presa Aleluya Sentado en la presa Sentado en la presa Y se puede hacer